Bienvenidos a un nuevo video de Juan Estef de Fútbol En el día de hoy estamos acá nuevamente en el perfil de la Liga de Fútbol de Cundinamarca Como lo pueden ver todos ustedes Ya sacaron la programación de la segunda fecha de la Liga de Cundinamarca En el día de hoy voy a estar más que todo concentrado en Acá están las programaciones, todas las categorías Acá está la categoría Babies 2010-2011 Acá les dejo un ratico para que puedan ver contra qué les toca Las personas que aún no han visto contra qué equipo les toca Lo pueden ver Este va a ser en Fakatativá Es que van a ir cambiando de municipios Y ahí ta 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 Para no estar siempre en el mismo municipio Chicos, muchos se preguntarán Juan, ¿cómo quedaron ustedes en la primera fecha Del torneo de la Liga de Cundinamarca? No sé si ya se los había contado No me acuerdo Para las personas que aún no lo hayan escuchado Quedamos 1-0 Perdiendo Jugamos bien, sí El primer tiempo estuvo equilibrado a los dos Pero el segundo tiempo fue todo nuestro El gol fue un descuido de nosotros en un tiro de esquina Por cierto, yo no jugué Bueno, les voy a expresar De que mi dolor de no poder jugar Y bueno, les voy a presentar las fechas Qué fecha es A ver si puedo jugar sí o no Así que vamos acá A ver ¿Qué hice? ¿Cómo va entonces? ¿Por qué esto está más grande? Qué raro Bueno Esta es nuestra 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 programación De la fecha número 2 Ok Es La fecha 2 va a ser en Tocan Sipa Esperen agranda la pantalla Va a ser en Tocan Sipa El domingo 7 de mayo Un domingo yo puedo jugar Tranquilamente O sea No sé por qué me está castigando con eso Tal vez No sé Qué hice mal Aunque yo a veces soy regañón En los entrenamientos No sé si por eso Está castigando Bueno Acá Equipo A Equipo del grupo B Equipo del grupo A Equipo del grupo B Equipo B Ah sí, sí Ya entendí Entendí Ok Yo soy grupo A Acordémonos A las 9 de la mañana Va a jugar en el campo 1 De Tocan Sipa Academia Central de UAT Contra Club Flamengo Cota A las 10 Academia UAT Futbol Club Termillantes Con Futbol Club Tocan Sipa Futbol Club Tocan Sipa Futbol Club Tocan Sipa Futbol Club Tocan Sipa Fue quien nos ganó 1-0 Y IMRD Tocan Sipa Contra Cerro Piononos Seleccionso por mi equipo Así que Otro de tocancipada Esperemos poder ganarle este domingo Ahorita al final les digo una cosa más chicos Para que no se olviden Y a las 12 AM A las 12 de la mañana Va a jugar Academia de Fútbol Drago Fútbol Club Chia Contra Club Independiente Bojaca Fútbol Club Este es el coordinador, un tan Nicolás Céspedes Ahí como pueden verlo Acá el grupo A Vamos con el grupo B Que va a ser el sábado Ok, el sábado yo no puedo jugar Espero que todos los partidos del grupo A sean un sábado Si todos los partidos del grupo A son un sábado Un domingo quiere decir Me serviría muchísimo Porque bueno Estos días Estaba orando por mi salud Para que pueda jugar Es que a mi nunca me había pasado esto chicos O sea, yo nunca jugué a Liga Cundinamarca El anterior partido que creímos que yo iba a estar bien No lo pude jugar Era mi primer partido de Liga Cundinamarca Pero mi primer partido de Liga Cundinamarca me lo perdí Tal vez me pierda este otro Esperemos que el otro ya me digan Juan puedes jugar Aunque no he ido a entrenar Tal vez el profe no me deje ir a jugar Porque si no voy a entrenar No me deje jugar Bueno La fecha 2 Sábado Ok Esto también va a ser Esto va a ser desenfacatativa Acá en donde Así como el grupo Babies Como la categoría Babies Va a jugar A las 10 Fundeport Fútbol Club Fútbol Club Emprender Contra Contra Es la que El campo Uno a las 10 A las 11 En la mañana Atlético Es que todos estos partidos Son a las Ah no Todos no son en el Todos no son en la mañana Algunos son por las tardes Chicos Yo creí que todos serán por la mañana Es que no me acomodo bien Que estoy algo incómodo ¿Dónde iba? A las 11 AM Atlético Villarreal Facatativa Contra Club Deportivo Soccer Stars A las 11 Y a las 12 Va a jugar Coast Fútbol Club Contra La Estrella Azul Descansa Talentos Y El coordinador Está por definir Bueno El grupo C O el grupo 3 Porque la C Es la Letra número 3 Van a jugar En Mosquera En la Casa La Aranja La Fragua Ah Se me olvidó decir Acá en la Villa Municipal De Facatativa Y acá en el Estadio Municipal De Tocantipá Ok Bueno Se me olvidó leer eso Ok A las 12 A A las 12 De la mañana Va a jugar Alcaldía De Mosquera Club Atlético Mallorca Contra Villarreal Acá hay otro Villarreal Dios mío Será que son Del mismo municipio No lo sé En el Campo 1 A la A la 1 de la tarde Va a jugar Mosquera Fútbol Club Contra el New Stars Fútbol Club En el mismo Campo 1 O sea Todos los equipos Van a jugar En el mismo Campo 1 Supongo Y a las 2 de la tarde Unión Girardot Fútbol Club Contra Soccer Soccer Club Fusa Gasuga Y descansa Este equipo Club Deportivo Nuestra Señora El Pilar Y el coordinador Está por definirse Acá están las reglas Chicos También las vamos a leer Eso no mola nada Eso no es que mola nada Las notas Presentar En realidad Estos son las reglas Ok Es que se está poniendo Algo oscuro Allá afuera Es más Ya va a llover Por eso es que No me pueden ver También Carajo ¿Qué les iba a decir? Ah las reglas Presentar el carnet Oficial De la competición Antes del encuentro Ok El carnet La liga con Dinamarca A mi aún no me lo han dado Porque No he ido a los entrenamientos No me han dado El uniforme Porque Obviamente me darán El uniforme De los entrenamientos Pero Como no he ido a entrenar Pues No me lo han dado Ni el uniforme Ni el carnet Bueno La regla número 2 Cancelar El arbitraje Antes del encuentro Eso No sé qué carajo Es Voy a tomarlo Como radical Y reclamar Las plantillas Y los carnets Finalizando El encuentro Ok Esto es reclamar Las planillas Y eso Creo que es De los profesores Y eso De la competición Creo que Si es de nosotros Si es de cancelar El arbitraje Creo que también Es de nosotros Los deportistas Bueno Vamos a Bueno Te le des A usted la categoría Baby Vamos acá A la categoría Preinfantil La categoría Preinfantil Espera Tocó una cosa Listo En la categoría Preinfantil El domingo El grupo A Va a jugar Selección Sopo Contra Real Cajicá Ahí lo pueden ver No lo voy a narrar Chicos Va a ser En el mismo Tocanticipado Ahí se los dejo Para que lo vean Por un ratito Grupo A El grupo B Creo que ya lo Ah Nicolás Espe Es el coordinador De mi De De mi grupo De mi categoría Bueno Ahí pueden ver Se los dejo Un ratito Listo Está en la infantil Acá En la infantil También Hay dos partecitas Escuela de formación Huasca Y Guaranz Y Fakira Ok Yo Huasca El equipo De mi categoría Bueno No de mi categoría De la 2004 2005 No he visto Como le está yendo Escuché que Perdí el primer partido Esperemos que Le ganen A Iguaran Escuela de formación Chocontá Lo pueden ver Este va a ser El sábado Este también Un sábado Y Uy Prejuvenil Ya sacaron La prejuvenil Esta es la fecha 1 Hasta ahora A ver Por acá En donde está Sopo Sopo Selección Sopo Acá Wow ¿Cómo? ¿Cómo dice esta? Juvenil Elite Juvenil A ver Voy a dejarlo un ratico Quino Juvenil Elite Dios mío Dios mío ¿Cuántas categorías? Otra Juvenil 1998 1999 Wow Esta es la fecha 1 también Pero acá no estás Ojo Y nos devolvamos a la categoría Babies Listo Bueno chicos Nada Solo venía acá A presentarles La segunda fecha De mi categoría Más que todo Nos vamos a concentrar Más que todo En mi categoría En la del youtuber Así que Bueno chicos Ya sabes Que si te gustó el video Me puedes regalar Un pulgar a la realidad Que es totalmente gratis No nos cuesta nada También suscríbete al canal Es igualmente gratis También déjame acá Bajo la caja de comentarios Cómo te pareció el video Si quieres que narre La tercera fecha De mi categoría Transición 2008-2009 Y también Si me deseas Que me mejore Para que Cada día Pueda hacer más videos Y que pueda jugar Así que Dios quiera que me mejore Y que en el próximo video Ya esté alentado Así que Bueno chicos Le mando un gran abrazo Psicológico A todas las personas Que vieron este video A los que no También le mando un gran abrazo Y nos vemos En el siguiente video Chao 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 Gracias.